Buenos días amigos, hoy voy a hacer un vlog de lo que comen un día de cheat meal Un día donde no hay dieta, donde como todo lo que me dé la gana Bueno, ese va a ser como el título del vlog, pero en realidad van a vivir conmigo todo este día Es viernes, ahorita voy a prepararme una arepita de desayuno y ya Amigos, estoy muy emocionada porque después de varios meses me llegó mi paquete de cheat meal Y ya estaba esperando Buenas ¿Y te de buenas a Freda o Rodríguez? Sí, es mi esposo Pero son dos paquetes para el Freda o Rodríguez Sí Listo, este es uno Gracias a ustedes, hasta luego Mira Bueno, vamos a destapar uno de los paquetes que estos son para hacer haul No, mi amor, este es para el otro canal Uuuu, ya va a ser Deja al vino, ya va Se fail este vlog O sea, les voy a vloggear lo que comen el día Y no les vloggeé que me estoy comiendo una arepa y ya estoy terminando Entonces lo que estoy comiendo es una arepa que tiene aguacate y huevo revuelto Y no es 100% harina de maíz, o sea harina pan, sino que la revolví con avena Pero eso varía mucho Por ejemplo, la semana pasada en el desayuno comí sucaritas con leche Pero hoy me provocó arepa porque durante la semana no como tanta arepa Y no porque sea mala, sino porque como casi siempre es la tortilla de avena en la mañana Porque es lo que más me provoca Pero hoy me provocó una arepa Así que decidí comerla y ya esto es lo único que me queda Pero de verdad que la arepa con avena La harina revuelta con avena Hacen una arepa delgada y le echan aguacate y huevo Y es espectacular, no necesitas ni siquiera mantequilla Aquí están Abril y Alvin velándome la arepa Y eso que ellos ya comieron hace rato Bueno, vinimos un ratito aquí a la terraza a jugar Vine yo con los niños nada más porque vamos a jugar un rato Para que hagan algo diferente Abril tenía días pidiéndome venir a la terraza Entonces, bueno, nada, está jugando y que bañando a sus muñequitos Vamos a jugar la pelota en mi carienda, ellos se bañan Ok, está bien pues Vamos a jugar la pelota Bueno, ya volvimos del parque Alvin armó un tremendo drama cuando regresamos Porque no quería subir Me estoy probando algunas de las cositas que me llegaron de Shein Que es este short, por ejemplo Y me encantó, lo amé Alfredo me dice que no sé qué es raro Porque no lo veo así como que para salir como a comer O al lima, algo así con este short Pero dice también que es como muy bonito para estar en la casa No sé, será por el frío, no sé Ahorita agarré este trocito de torta de Karo Bakes Que nos llegó la semana pasada por Halloween Y ya puse a hacer el almuerzo Voy a hacer para nosotros, para los niños y para mí Pasta con pollo que me ha quedado de estos días Entonces lo que voy a hacer es que voy a decirle a echar ese pollo Se lo voy a echar a la pasta y nos los comemos Y a Alfredo le doy arroz con atún Porque en la mañana hizo el comiorepa con los niños con atún Y quedó Entonces el atún que quedó se lo doy a él con arroz Y otra cosita allí que veas Y para mí y para los niños pasta con trocitos de pollo Porque lo que me quedaron fueron como dos muslitos Entonces lo que voy a hacer es decirle a echar esos dos muslitos Y nos los comemos Tenía un poquito de hambre y venía menos de comer dulce Y esa torta está buenísima Porque tiene manjar por dentro Entonces la metí en el microondas y se sabe divina Bueno, aquí está el almuerzo Es la pasta Bueno, al final hice así para todos Pasta y un poquito de atún que quedó en la mañana Y unos trocitos de pollo que también quedaron Y aquí está todavía el litro de agua que me estoy bebiendo Desde la mañana que no me lo he terminado de beber Y bueno, también conseguí en la nevera Porque hace unos días Nicole compró un pollo a la brasa Y trajo una salsa que traía el pollo a la brasa Para guardar en la nevera Un poquitito, un poquitito nada más Pero creo que no es ají Es otra salsa súper sabrosa Y se le eché a la pasta Y se ve buena ¿Qué te parece a ti? Rico Bueno, acabo de terminar de maquillarme A ver si les gustó cómo quedó Les muestro Y bueno, también en el haul que hice de Shein ahorita Parece holera para nuestro canal familiar Creo que pronto me dieron las cositas para este canal Para hacerles un haul nuevo Y entre las cositas que pedí Pedí estos lentes transparentes Que me parecen súper bonitos No sé qué les parecen a ustedes Pero a mí me encantaron Alvin cuando me los vio dijo que eran como de abuela ¿Pero a ti te gustaron mis lentes? Sí ¿Y esa pijamita tan bella? De libre ser yo Contentísimo cuando le llegó eso Porque a él le encantan las cosas de dinosaurio ¿Cómo? Carita se está rompiendo eso ¿Carita está rompiendo la jaula? Regáñala pues Muy mal Carita Porque no te coma eso Ahorita lo que voy a hacer Es que voy a salir a tomar unas fotitos Porque me arreglé mi vestida Y ya les voy a mostrar mi outfit Pero voy a intentar ir a tomármelas yo solita Sin Alfredo A ver qué tal Y bueno, nada Ahorita antes de salir Ya me he comido Toda esta barrita De caramelitos de mentos Que no los como normalmente Bueno, no me la he comido sola Me la comí con Alfredo Tú tienes chupeta papi Llévalo este a tu papá Yo les di a ellos Una chupeta Y también les di unas gomitas Pero ellos quieren de esto Toma, abran la boca Voy a ir a eso No me voy a llevar la cámara Porque tengo que tener el tripo de teléfono Creo que luego voy a ir a comprar unas cositas A la bodega para la noche de pareja Y ya después vengo Este es el outfit Estaba debatiendo si utilizarlo con botines negros O con zapatos deportivos blancos Pero al final creo que me voy a ir por los botines negros Bueno, al final si me traje la cámara Esta es la locación que encontré Para tomarme unas fotos Porque no es como que hay muchas paredes O muchos lugares así bonitos Boscosos, árboles No, por aquí no Encontré fue una pared neutra Está bonita Pues por lo menos tiene un color Y pastelito chévere Y esto es lo que estoy utilizando Siento que hoy lo he hecho muy mal Pero el frío me acaba de traer ahorita Un pan con queso amarillo Y jamón Porque cuando fui a tomar la foto Fui a la panadería Y compré un pan de yema Que venden allí Que es súper sabroso Entonces me comí un pan y medio Y ya Ahorita lo que él está haciendo Es que él está dando de comer a los niños Yo estoy editando una foto Y ellos se van a dormir Y luego ya nosotros tenemos Como nuestra noche de pareja Para compartir Y eso Allí compré maíz de cotufas Doritos Y unas cositas Bueno, aquí está Alfredo Preparando las cotufas Porque normalmente los viernes Comemos doritos con cotufas Les voy a hacer como un pequeño haul Lo que ellos saben Sí, esto es la mayoría O sea, les voy a hacer un pequeño haul De las cosas que compré en la bodega Que son casi siempre las mismas cosas Que compro todos los viernes en la bodega Porque es más o menos lo que como Durante el fin de semana Que son días así Donde soy muy relajada con la comida Y donde aprovecho de comer muchos dulces Generalmente compro cuatro doritos Que ya los guardé en la alacena Ajá, aquí está uno de los doritos No sé dónde están los otros Pero bueno, compro cuatro siempre Porque comemos doritos con cotufas Los viernes y los sábados O los viernes y los domingos Muy pocas veces comemos los tres días Viernes, sábado y domingo Doritos con cotufas Pero cuando nos provoca Tengo que ir a comprar Por ejemplo Si comemos el viernes y el sábado El sábado de la noche Tengo que ir a comprar para el domingo Porque el domingo como que fijo Vamos a querer Entonces Pero casi siempre compro cuatro Porque normalmente comemos solamente dos días Y el otro se guarda Ajá, exacto Ahorita nos comemos Se guarda para el otro fin El otro ¿Cuál otro? Si son cuatro Dos para ti, dos para mi Ajá, bueno Alfredo no sabe Pero hay veces que como dice Alfredo Si estamos muy llenos Y quedan para el otro fin de semana Los guardamos para el próximo fin de semana Como es el caso de este dorito Que quedó la semana pasada Ese es mío Verdad Él es casi siempre el que se come todo O sea, ese hombre no guarda No guarda nada Ahora que lo pienso Yo tengo acumulados dos chocolates sublimes en el cuarto Que escondí para que no me los quite Porque es que él se come todo Yo todo lo comparto con mi hijo Sí, claro Yo tengo dos chocolates sublimes guardados en el cuarto Y de verdad no me acordaba Que me quedaron de la semana pasada Y de la antepasada Todo lo comparto Bueno, compro cuatro paquetitos de morocha stick Que eso es como un pirulín en Venezuela Esto es demasiado delicioso Por favor, si me quieren enviar un regalo Regálenme de esto Porque nos encanta Yo me como un paquetito Y siento siempre quedo con la sensación de más Siempre nos comemos uno O sea, los viernes uno Y dejamos otro para el sábado O para el domingo Compro gomitas de estas Porque las amamos Las amamos Pero son demasiado costosas O sea, dos veinte cada paquete de gomitas Esto lo compro a veces nada más Porque me parece un robo Siempre compro seis paquetes de gomitas Para los niños Que estas son baratísimas Que cuestan como cincuenta céntimos Porque es Ochenta Ajá, bueno Un paquete para el viernes Un paquete para el sábado Y un paquete para el domingo Por eso son seis paquetes que compro Y compro chocolates En esta ocasión compré dos sublimes azules Y dos blancos O sea, uno para cada uno Y a veces compro triángulo Variamos Pero ahorita el triángulo Como que ya nos aburrió un poquito Ay, no, para ti Bueno Ya te aburré un poco Ya me retornó Cuidado con la cámara Y otra cosa que compré Fue estos dos helados Que bueno, esto lo compro a veces Lo compré porque tenemos torta en la nevera Entonces a mí me encanta comer torta con helado La semana pasada gozamos Porque habíamos comprado hace dos semanas Helados de metro Y compramos el de cinco litros De torta de tres leches Miren que eso es una maravilla de helado Eso es lo más sabroso del mundo en helado Y eso nos duró dos semanas Entonces la semana pasada Es como que ya teníamos la torta El helado en la nevera Y éramos felices Pero bueno Solo nos duró dos fines de semana Ya se acabó Por eso compré ese chiquito Aquí ya se están haciendo nuestras cotufas Alfredo, el experto Y bueno No me imaginé nunca Que les iba a estar haciendo un haul de chucherías Pero bueno Para que más o menos Como les dije que les iba a mostrar Lo que como en un día Ya les mostré todo lo que comí Aunque bueno No les mostré Lo que hice fue decirles Porque casi siempre ya había comido Cuando les mostraba Y bueno Siempre que voy a comer las cotufas Cuando ahorita lleno un litro más de agua Que me bebo extra O sea Hoy me he bebido dos litros de agua Con este que me voy a beber ahorita Porque Me da mucha sed cuando como este Entonces Entonces me tomo dos litros de agua al día Dos y un poquito más Y ya Eso es todo Eso es todo lo que hicimos hoy No sé qué tan largo haya quedado este vlog Pero espero que les haya gustado Gracias por ver Y nos vemos en el próximo